El escrutinio definitivo dio inicio el pasado martes con la instalación de las 49 mesas electorales. Sin embargo, debido a diferentes inconvenientes, se vio afectado el trabajo, pues el partido Nuevas Ideas supuestamente no tendría representación en las mesas de trabajo. Y ante ello, el diputado electo Conan Castro intentó dar su postura ante los miembros de los diferentes partidos políticos que ahí se encontraban. La responsabilidad administrativa que ustedes tienen, porque al final del día, es esta mesa la responsable de esas actas. ¿Y usted en calidad de qué está aquí? Con el caso. Exacto. Mucho gusto. Y entonces, el Tribunal Supremo de la Escuela. No tiene ni voz ni voto. El Tribunal Supremo de la Escuela. No tiene ni voz ni voto. Un colegiado debe pronunciar. Así se ha hecho que en todas las mesas, si ustedes no quieren hacerlo. Es ilegal. Pero este no fue el único inconveniente, pues el titular de la Dirección General de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, aparentó haber sido objeto de una agresión física, un supuesto empujón, por lo que se tiró al piso en plena jornada del escrutinio final. Debido a estos problemas, el secretario del FMLN, en conferencia de prensa, comunicó que el partido de izquierda se iba a retirar del proceso del escrutinio final si no se ha solventado en los inconvenientes. con que se ha venido por parte del partido oficial a querer cambiar todas las reglas en algo que está marchando normalmente, incluso generando factores de violencia y de presión. Y por eso creemos que, vamos a ver, si mañana vemos que la situación sigue, nos retiramos a las 5 de la tarde de estas instalaciones, no puedo hablar con los demás partidos políticos, ellas tendrán su proceso. En horas de la noche, la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, brindó la postura de dicha institución. Se ha sufrido de diferentes retrasos en dicho escrutinio. Llevamos tres días y no se ha avanzado. Y en aras de respetar que esas elecciones sean la voluntad de la población y que cada voto que cuenta en las actas sea revisado, se ha tomado un acuerdo en el cual expresa lo siguiente. Modificar el instructivo de escrutinio final, en el sentido que se autorizan a los siguientes representantes de cada partido político, tendrán derecho a voz y voto de una persona por cada partido. Para Punto Noticias, informó Alex Asensio.